Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las siete y cuarenta y nueve minutos, siete cuarenta y nueve minutos de la mañana. Vamos a conversar esta hora con el doctor Jorge Jesús Rodríguez del Ministerio de Salud. Doctor, bienvenido a Radio Panamá. ¿Cómo se encuentra? Bueno, bien, aquí tratando de buscar una buena recepción, pero estamos bien. Estamos, estamos, estamos batallando, estamos batallando. Doctor, ¿Qué ocurre con el tema de la influenza? Se habla de muchas pérdidas humanas, las personas no se están vacunando, habíamos dicho en pandemia, ay, sí, aprendimos, ya cuando estamos enfermos nos tenemos que poner la mascarilla, pero nadie quiere usar la mascarilla, y tenemos un número importante, no solo de personas contagiadas, sino de víctimas. Sí, lastimosamente, las cuarenta y dos decesos que han presentado, se han presentado, han tenido características, primero, han sido personas con factores de riesgo, ¿no? O sea, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, o sea, que eso lo hace vulnerable. Y segundo, que es la característica más evidente, es el hecho de que no tienen el esquema completo de vacunación, o sea, que lastimosamente no tenían sus vacunas colocadas en este sentido. Entonces, recordemos que la vacuna no va a evitar que me contagie, pero sí va a evitar que me complique, o sea, que si yo estoy en un grupo, que me puedo complicar, definitivamente la vacuna va a ser una ayuda muy grande para tratar de manejar esto. Pero hay mucha gente que no se quiere vacunar, que dice que están agotados, Pinky dice que ahora no tiene internet porque se vacunó, y se ha extendido, ¿no? Ese temor a la vacuna, que era parte de una campaña mundial, y la gente le sigue teniendo a la vacuna. Ahora, ha aumentado porque cuando ya la gente ve que se empieza a morir, las personas también corren a vacunar, como ocurrió una vez con el H1N1, pero la mayoría no ha aprovechado la oportunidad de esa vacuna gratuita que se ofrece en Banamá. Correcto, en realidad, desde los años cuarenta, cuando se inventaron las vacunas, prácticamente la expectativa de vida se incrementó treinta años en sí. Las vacunas es ganar, ganar, son gratuitas, están disponibles en las instalaciones de salud, el ministerio junto con la caja lo está colocando en diferentes lugares de acceso, como por ejemplo los moles, supermercados, o sea que en realidad muchos son los llamados, pocos los decididos, y el problema es que a veces cuando se deciden, a veces es demasiado tarde. Recordemos que cuando uno se vacuna, la vacuna no me va a ser inmune inmediatamente, o sea, después que yo me vacuno, yo tengo que esperar aproximadamente unas tres semanas para que mi cuerpo tenga esas defensas. Si tengo problemas en las defensas, entonces inclusive tengo que esperar hasta seis semanas como tal. Por eso es importante mantener las medidas de bioseguridad. Si tengo afección respiratoria, tos, moqueadera, dolor de cabeza, dolor de oído, dolor de garganta, debo de utilizar mascarilla para proteger a los que están alrededor en sí. Si no tengo la posibilidad de lavarme las manos, entonces lo mínimo es no tocarme los ojos, la nariz y la boca, porque de esta manera entonces disminuye la posibilidad, no solamente el virus de la influenza, sino también el del resfriado y el de la gastroenteritis aguda, que ahorita mismo también está fluctuando por allí. Sí, porque hay mucha gente que le está dando el virus del resfriado, pero dice que tiene malestares de diarrea y problemas estomacales. Se está mezclando ambos. Correcto, están están teniendo ambos tipos de virus, pero los niños tienen una característica. Ellos se tragan el moco a veces y entonces eso facilita el hecho de que también se le afecte el trato gastrointestinal, pero si está circulando lo que es el virus de la gastroenteritis aguda, es un virus que produce náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, malestar estomacal, entre otras cosas y en realidad independientemente los cuadros virales se manejan similares. Uno tiene que tener reposo, tengo que tener un buen nivel de hidratación y como yo se sinto hidratado, cuando yo orino, debo de orinar color piolín. Si orino muy transparente, estoy aguado. Si orino muy oscuro, entonces estoy como una pasita, o sea que debo de orinar color amarillo piolín. Esa es la forma de saber qué tanta agua yo necesito. Ok, entonces si estoy orinando, no es común decir que estoy tomando agua de pipa, estoy orinando clarito, no. Ya tome demasiada agua. Correcto, y cuando uno toma también el agua en exceso es malo, o sea, porque toda esa agua, si el riñón no lo logra procesar, se va para las piernas, se va para los párpados, se va para otros órganos como por ejemplo el pulmón, el corazón, o sea que también un exceso de agua también puede ser contraproducente, como todo en exceso es malo, o sea, si yo hago actividad física y lo hago exageradamente, mis riñones se van a afectar, entonces siempre hay que mantener el equilibrio. Y si no la hace, también. Correcto, también, exacto. Doctor, me llama la atención, entonces no hay que tragarse los mocos. Es malo que no se los mocos. Bueno, el problema ahí está que donde uno se traga los mocos a la larga, el virus se va a comenzar a afectar otro tipo de órganos, como en el caso de la parte del trato gastrointestinal en sí. No son todos los virus, en realidad, en esta época de lluvia, es mucho más fácil que uno se contagie. Primero, porque el virus se replica más rápido. Segundo, el frío hace que las defensas bajen, como tal. Y tercero, generalmente uno permanece encerrado, donde no hay ventilación, y entonces muy fácilmente uno puede contagiarse. O sea, que este es un periodo esperado en ese sentido. Y uno debe aprovechar y tomar su vitamina C también, ¿no? Eso ayuda un poco a disminuir. Bueno, sí, lo que son las frutas, verduras y vegetales, o sea, todo lo que tenga color es lo que va a tener vitaminas, y eso es algo importante. O sea, cuando uno come, el plato tiene que tener color. Si no tiene color, significa que no es un plato que no está equilibrado. Así que eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Y otra cosa, hay que dormir de noche. Si yo no duermo de noche, las defensas se me van a bajar, me voy a engordar, voy a comenzar a tener problemas, sobre todo a nivel de la concentración, y entre otras cosas, ¿no? Entonces también es importante mantener un adecuado higiene del sueño en ese sentido, y recordar que las pantallas, los dispositivos celulares, lo que es el televisor, hay que tratar de cortarlo dos horas antes de acostarse y dormir. Si no, ese cerebro va a estar constantemente activo, y no voy a poder dormir o tener un descanso apropiado. Ok, ya saben, no se estén comiendo los mocos aquí, ustedes que tienen con esos síntomas aquí. Doctor, verde, tiene que tener color, pero cuando hablamos de color, no es que esté el puerco así amarillito, con sazonado, sino que tenga vegetales. Correcto, tiene que tener color en el sentido de verduras, vegetales, frutas, como tal, y esa es la forma de equilibrar el plato, principalmente. O sea, nada de estar disquechando y que, ay, voy a echarle ketchup. No, mejor le echo tomate. O sea, es cosas naturales, principalmente. Eso es lo que tiene, más que todo, los minerales y las vitaminas. Los productos procesados, es todo lo que es enlatado y todo lo que es empaquetado como tal, generalmente se le agrega más azúcar, más grasa y más sal, para que estos alimentos perduren mucho más tiempo y tengan un tiempo de expiración mucho más larga. El problema es que esto entonces hace que, obviamente, provoca otro tipo de enfermedades. Doctor, ¿cómo hemos, ya no está, le iba a preguntar, ha desaparecido el COVID o está dando más influencia que el COVID? ¿Qué ocurre en ese proceso? ¿Por qué ha dejado de dar COVID y por qué está dando más influencia? Bueno, en realidad el COVID sigue, como tal, el asunto es que los síntomas son muy parecidos al de la influenza, son muy parecidos, inclusive con lo del resfriado común, ¿no? Que son una tal cantidad de virus en sí. Aquí lo importante es mantener las medidas de bioseguridad, o sea, utilizar mascarillas si tengo síntomas respiratorios, hacer la higiene respiratoria, es decir, cuando vaya a toser, utilizar la parte interna del antebrazo, o pañuelos desechables, y definitivamente, como habíamos dicho, no tocarse ojo, nariz y boca, principalmente, y el lavado de manos. O sea, con esas cosas, a la larga yo logro evitar lo que son las infecciones virales. El resfriado, que me puede dar hasta cuatro a siete veces al año, el resfriado, generalmente va a tener síntomas altos, moco, estornudos, carraspeo, tos seca, la influenza, que es lo que la gente llama rompehueso, eso te encama, o sea, te incapacita, estás con dolor articular, dolores musculares, fiebre alta, y puedes tener inclusive dificultad para respirar. El COVID, el COVID es algo muy similar a la influenza, por eso es importante que acudan a la instalación, porque lastimosamente, el único mecanismo de diagnosticar es mediante el hisopado, lastimosamente. Entonces, el manejo va a ser muy similar, pero el diagnóstico y las complicaciones son muy diferentes en este sentido. Doctor, su recomendación, entonces, a las personas que aprovechen la vacunación. Definitivamente, si no tienen la vacuna, por favor, colóquensela, recuerden que una vez vacunado, no es así que, ay, ya me pueden estornudar en la cara. No, la vacuna demora tres semanas en tener las defensas del cuerpo, principalmente, y para ello yo tengo que mantener un buen nivel de autocuidado. Doctor, el tema del contagio, y se lo pregunto porque, a ver, salgo del cuadro, ¿no? Del cuadro complicado que, como usted dice, me tira en la cama, pero regreso a la oficina. En ese periodo posterior, yo todavía tengo el virus y cuando estornudo, ¿puedo contagiar a las personas que están? ¿Debo usar mascarilla? Bueno, sí, cuando la persona tiene síntomas respiratorios, debe de utilizar mascarilla, o sea, siempre. Eso debe ser algo que deberíamos haber aprendido para el COVID, pero lastimosamente, como que no hemos tenido conciencia en ese sentido. Y si estoy con síntomas respiratorios, además de utilizar mascarilla, lo ideal es hidratarme y reposar, es decir, incapacitarme, y para que me incapaciten, yo tengo que acudir a la instalación de salud específicamente. Eso es por un lado. Por el otro lado, generalmente el cuerpo, las infecciones, al término de dos, tres días, tiende a mejorar. Si ya han pasado dos o tres días y los síntomas siguen empeorando, entonces es mejor que acudan a la instalación, porque es un cuadro que se va a complicar específicamente. Doctor, ¿por qué a uno le queda, y medio Panamá, que el lado de influencia queda como con una tos, que uno le dice que esa tos vieja? ¿Qué hacer? Ir al médico de nuevo, que le receta un buen jarabe. Siempre, ¿por qué queda como esa tos vieja y que uno le dice? Sí, eso es la tos de la recuperación, que demora de seis semanas a ocho semanas. Es más que todo por eso. Primero, porque no hemos mantenido el reposo, como debe ser, empezando por ahí. Y segundo, porque no nos estamos hidratando, como debería ser. Entonces, esas dos cosas hacen que uno continúe continúe con la tos, y esa carraspera, y esa tos seca, y el malestar en la noche que no te deja dormir por estar tosiendo. O sea, es más que todo por eso. Porque no hemos tenido la recuperación para poder entonces continuar. Uno se siente y dice, bueno, al segundo o tercer día, según la escritura, bueno, ¿sabes qué? Ya yo me siento mejor. Y uno comienza entonces a hurgar por ahí, y voy para la discoteca, voy a hacer un trip, voy a trabajar, voy a whatever. Bueno, eso hace que el cuerpo no se recupere, y por ende, persiste el cuadro. El cuerpo está tratando de hacer lo posible, pero uno no lo ayuda a que uno se termine de recuperar. Ah, mire, pero eso dura entre seis a siete semanas, esa tos. Exactamente, esa es una tos de recuperación, que debería durar menos si yo me, obviamente, hago lo que debería hacer, ¿no? Que es autocuidado, reposar, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, doctora, por compartir esa esa información valiosa aquí en Radio Panamá. Que tenga buen día. Listo, igual. Gracias.